Música Escuchemos queridos hermanos, el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 40 al 45. Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo, Si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y le dijo, quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. Jesús lo despidió enseguida y le recomendó mucho, Mira, no se lo digas a nadie, solamente ve a presentarte al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes. Pero el hombre se fue y comenzó a contar a todos lo que había pasado. Por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, sino que se quedaba afuera, en lugares donde no había gente, pero de todas partes acudían a verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este leproso que está excluido de la sociedad, que está destinado a vivir solo, lejos, incluso de su entorno familiar, porque obviamente que la lepra en ese momento era tan contagiosa e incurable que por eso se les marginaba. O sea, ellos estaban destinados a vivir completamente solos. Y este hombre sabe que el único que lo puede sanar es Jesucristo. Ha escuchado su palabra y por esta palabra, él ahora tiene una fe muy firme, muy fuerte en nuestro Señor Jesús. Tan es así que el leproso, sabiendo que es una enfermedad totalmente incurable y contagiosa, primero se acerca a nuestro Señor Jesús. Segundo, le dice si tú quieres, basta con que quieras. Qué fe tan maravillosa de este leproso. Si tú quieres, yo puedo quedar sano. Hermanos, esta fe a veces nos hace falta a nosotros. Esa fe del leproso realmente nos hace falta, porque a veces no creemos que Jesús pueda curar una enfermedad incurable para la ciencia médica hoy día. No, es que esta enfermedad es terminal. Ya no se puede hacer nada. Sí, eso es lo que dicen los médicos. Falta lo que diga Dios. Y nos falta también creer, ¿no? Creer que Jesús puede. Si tú quieres, Señor, si tú crees que es lo mejor para mi bien espiritual, si sabes que esto me va a llevar a la salvación eterna, tú puedes sanarme. Tú lo puedes todo, Señor. Tú puedes sanarme aún de lo que es imposible para el hombre. Para Dios todo es posible, diría el ángel Gabriel. Y por eso este leproso se acerca y permite incluso que Jesús lo toque, que estaba prohibido. O sea, incluso lo podían matar a pedradas si alguien lo tocaba. Y sin embargo, este leproso permite que Jesús lo toque porque el leproso cree que la pureza de Jesús es más grande que su impureza. Que la impureza de un leproso, o sea, no es tanto como la pureza de Jesús. Que incluso si Jesús lo toca con su mano, esta pureza grande de Jesús es capaz de purificarlo a él. Y no al contrario, ¿no? Como se creía en ese tiempo. Tu impureza me va a hacer impuro a mí. No, aquí va a suceder algo mayor. Porque la pureza de Jesús supera cualquier cosa. Así que su pureza me transmite a mí pureza. Y también vemos en este texto como Jesús también a nosotros, hermanos, si nos acercamos a él, si permitimos que él nos toque, puede devolvernos la pureza a nuestra vida. Puede sanarnos. Si Jesús nos toca, puede sanarnos de nuestros rencores, odios, envidias. Y de aquella lepra peor, ¿verdad? Que la que existía hace dos mil años, esa lepra nos carcome el alma. Si Jesús decía, varias veces lo hemos escuchado, ¿no? No se lo cuentes a nadie. Pero obviamente estos hombres sanados por Jesús no pueden callar. Tenemos una frase que dice, quien ha conocido a Dios no puede callar. Siente la necesidad de compartir esa experiencia que ha vivido con los demás. Así que si tú has tenido una experiencia con Dios, no te la calles. Anúnciala porque muchos la están necesitando. Muchas, muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.